¿Qué onda? Amigos adictos al vuelo, yo soy Ignacio y bienvenidos de nuevo a Jueves de Novatos. El día de hoy les voy a hablar sobre Feedforward, que es una opción nueva en Betaflight 3.5 y que viene a reemplazar a D-Setpoint Wait y D-Setpoint Transition. La historia detrás de eso está súper rebuscada, ya hay muchos tecnicismos, si ustedes quieren leer al respecto, en la descripción les voy a dejar el link, pero aquí les voy a dejar el súper resumen. Entonces, Feedforward es un controlador que, digamos, mete la señal directo al dron en vez de entrar en el loop de retroalimentación que hay en un PID normal, el cual, pues, para tener que regresar el error, pues, agrega tiempo. El Feedforward, al entrar de manera directa, lo que hace es prácticamente los joysticks los hace más responsivos, cosa que antes también igual hacemos con D-Setpoint Wait y D-Setpoint Transition. Y por esta razón, tenemos que prender RC Smoothing. Si no sabes cómo ponerlo, chequen el link que les voy a dejar aquí. Aquí les explico todo sobre RC Smoothing y cómo configurarlo, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los valores, un valor de 100 prácticamente hace que cualquier cosa que muevas tu joystick la va a mostrar tu dron de manera inmediata. Entonces, un valor de 100 es lo que verías normalmente en un dron de carreras. Por otro lado, un valor de 60 a 70 es lo que consideraríamos normal para un dron que no está ni entre Freestyle ni Racing o alguien que apenas está empezando a volar. Y de 60 para abajo, tenemos lo que encontraríamos en Freestyle, ya que no quieres que tenga esa respuesta inmediata para que tus movimientos sean suaves al principio. Así que eso termina esa parte. Ahora, Feedforward Transition. Esto lo que hace es que en el centro de tu joystick define un área en la cual este valor de Feedforward se va a atenuar. Lo cual va a hacer que todos los movimientos de tu joystick al centro sean todavía más suaves de lo que definiste en Feedforward con ese valor. Así que para carreras, un valor de 0 es lo más apropiado para que desde que estás en el centro y te mueves poquito, luego, luego haga lo que sea que le estás pidiendo al dron. Tendiendo un valor de 0.1 a 0.5, tenemos lo que encontraríamos en Freestyle para que tengas un rango de operación en el cual ese Feedforward va a ser todavía menor y poder tener movimientos mucho más suaves al centro o mucho más control para vuelos en proximidad o esas cosas. De ahí, brincamos a la derivada. Anteriormente, el valor de la derivada dentro de tu PID estaba ligado a D-Setpoint Weight y D-Setpoint Transition. Entonces, si movías estos, a veces tenías que mover la derivada o si movías la derivada, a veces tenías que mover los otros valores. Ahora, como ya están separados, la derivada va a ser lo que siempre ha hecho desde el principio. Lo incrementas y va a reducir tus vibraciones cuando terminas de hacer un roll rápido. Y ahora, si lo incrementas suficiente, también va a ser como que suavizar el movimiento final. Ahora, al estar separados, igual las D-S van a poder subir muchísimo más de lo que antes se hacía, sin tener que estar incrementando mucho la P para compensar que una D alta hacía como que más lento los movimientos. Por último, está Smart Feedforward. Y este, sinceramente, no lo toquen. Apenas se está experimentando con él y se están definiendo parámetros. Y no quiero que quemen sus motores. Así que, por último, solo quiero cambiar la cámara y mostrarles en Betaflight cómo se ve todo esto. Perfecto. Aquí está visto en Betaflight. Y como pueden ver, agregaron toda esta sección nueva. Así que, vamos a empezar con Feedforward. Aquí yo tengo un valor de 25 porque estoy enfocado más en Freestyle. Si quieres de carreras, de nuevo, un valor de 100 sería lo ideal. Y si no saben qué hacer, un valor de 60 es el default y es lo que va a funcionar para todos prácticamente. Si a ti ya te gustaban los valores que tenías anteriormente de D set point weight, hay manera de traducirlo a Feedforward. Simplemente vas a utilizar esta fórmula. Y como ejemplo, tengo estos PIDs de un drone que me encontré ahí que no había actualizado todavía. Y lo que tenemos que hacer es agarrar la derivada, por ejemplo aquí de roll, y reemplazamos este valor. Entonces, vamos a poner 25. Y luego el D set point weight, en este caso era 0.4. Entonces, lo voy a insertar aquí. Y simplemente hago la multiplicación y la división y me va a dar 38. Entonces, el equivalente de 0.4 de D set point weight va a ser 38. Entonces, lo pongo ahí. Lo mismo tenemos que hacer para Pitch. Dado que es un 27, pues es muy probable que vaya a terminar siendo también 38, 39. Así que voy a poner ese valor. Ahora, Feedforward transition. Aquí tengo un valor actual de 0.4. Sigo experimentando. Pero de nuevo, es lo que les decía del centro. Si tú estás en carreras, un 0 es lo mejor, ya que eso le da bastante agilidad o respuesta, aunque estés en el centro. Y si estás en freestyle, pues de ahí en adelante, pues es lo que vas a poner. Yo estoy en 0.4. Si quieren, pruébenlo. Pero pues jueguen con esos valores. Y de nuevo, es la suavidad que vas a tener al centro. En otra parte, pues la derivada. Ahora es parte de nuestros D set point weight y D set point transition. Estos valores son los que tengo por default de Betaflight 3.4 para freestyle, que dijeron los desarrolladores. Si no has visto ese video en el que explico esto, se los dejo acá arriba. Estos realmente no necesitas moverlos. Si tienes la sion al final de un roll, pues puedes incrementar estos para mejorar la situación. Y ya por último, algo que no había mencionado antes. En yo, estos valores sí cambiaron los de default. Sugieren una P de 60 o de 65. La integral la suben hasta 120. La derivada es un 0. Y este déjenlo en 0. Este no le muevan, no le suban, sino van a tener oscilaciones. Y por último, en feed forward, dicen pongan un valor alto. Entonces aquí le va a dejar un valor de 100. Y eso te va a dar una muy buena respuesta en yo. Cosa que antes, pues prácticamente no nos preocupábamos. Porque yo no tenía mucha autoridad. Bueno, con esto, ya va a tener buena autoridad. Y con estos valores, yo se va a sentir bastante responsivo. Y va a funcionar bastante bien. Así que pongan estos. Ya nada más por último, vayan aquí a receiver. Y asegúrense de que en RC Smoothing tengan seleccionado filter. Para que no vayan a quemar ningún motor. Ni tengan oscilaciones extrañas. Y pues bueno, esa fue configuración de feed forward. Les recomiendo que experimenten con diferentes valores. Igual que D-Setpoint Weight y D-Setpoint Transition. Para que encuentren lo que más se adecua a este estilo de vuelo. Si les gustó este video, por favor denle like. Compartan con sus amigos. Si tienen dudas o sugerencias, dejenlo en la sección de los comentarios. Y como siempre, hasta luego. Y vuelen seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!